Del ingenio y experticia de los profesionales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología nació Abdala, uno de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Ha constituido un reto inmenso. Se nos llamó a tener un proceso de purificación de alta calidad con altos estándares en muy poco tiempo y yo creo que ha sido un reto que hemos vencido gracias realmente a que desde el principio estuvimos intercambiando con todos, las personas de investigación como con los investigadores que hacían las determinaciones de anticuerpos en suero hasta los de producción que inmediatamente que vieron que nosotros teníamos un prospecto de proceso ya empezaron a venir acá. Es una alegría muy grande, muy grande, aunque fue muy esperado, todos lo esperábamos pero en el momento en que se da la noticia y después de conocerlo es una alegría que no pasa, es un sentimiento que no pasa, que permanece. Para quienes participaron de una u otra manera en su gestación, Abdala es hoy el mejor regalo en el aniversario 35 del CIGB. Todo lo que pude haber hecho ha sido una cosa pequeña comparada con lo que han hecho estos monstruos, estos monstruos de la biotecnología que tenemos aquí con nosotros, pero bueno, desde el punto de vista personal me siento muy orgulloso de lo que ha aportado realmente. Mayor es también el compromiso de estos hombres y mujeres de ciencia. Realmente han sido resultados de gran impacto, resultados para nuestro pueblo, no solo desde el punto de vista social, sino en resultados que puedan, sientan las bases para apoyar económicamente a nuestro país, tanto como por la exportación de productos, también por la sustitución de importaciones. Aniversario 35 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución tan grande como los resultados científicos que se gestan en sus laboratorios. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.